Las empresas de autobuses del Gran Santo Domingo se preparan para el éxodo masivo de viajeros al interior del país durante la sueto de Semana Santa. Carolina Oleaga nos cuenta más. Procurando que los vehículos se encuentren en óptimas condiciones y que puedan trasladar de forma segura a los cientos de pasajeros que por la Semana Santa vacacionan a distintos puntos del territorio nacional, los operadores de rutas interurbanas del Cibao y la zona este del país, comienzan a tomar las precauciones de lugar. La revisión de goma, la condición de los vehículos, los talleres, la electricidad de los vehículos, toda la condición en general. Mantenimiento de lugar, la revisión correcta, todos nuestros autobuses están listos para el transporte. De igual manera los transportistas aseguran que durante la Semana Mayor mantendrán sin variación los precios de los pasajes. Nunca nosotros hemos aprovechado aumentar el pasaje en este tiempo. Nosotros no vamos a autorizar aumento de pasaje. Bávaro, Punta Cana, 450 pesos. Para Higüey, 350 pesos. No hay variación. El vocero del Intran informó que desde este jueves la entidad estará realizando las labores de inspección en las terminales de autobuses, con el objetivo de garantizar la seguridad de los viajeros. Ahí se verifica, se hace una verificación de manera exhaustiva sobre el tema de los neumáticos de los vehículos, el tema de la orientación a los conductores. Además, los transportistas llaman a la población a celebrar con prudencia durante esta Semana Mayor. Carolina Oleaga, Noticias S.I.N. Hablemos de la sequía porque la producción de agua potable descendió 118.1 millones de galones entre enero y marzo de este año. La entidad explicó que la producción de líquido en Santo Domingo esta semana fue de 324.2 o .25 millones de galones, mientras que la semana anterior había sido de 340.2 millones de galones. El déficit, 4.71%. Esa es la diferencia de una semana a otra. La próxima gráfica nos indica que los caudales de las cuencas, de los ríos que abastecen los acueductos, también registran una reducción considerable en sus niveles. La presa de Valdecia bajó un 0.21%, mientras que Jigüey y Aguacate bajó 1.02%. Hablemos de los municipios que son los más afectados. Y en pantalla vamos a ver que está, por supuesto, el Distrito Nacional, Santo Domingo Oeste, Santo Domingo Este, Los Alcarrizos y también Pedro Brán. Entre los municipios más afectados, obviamente, estamos hablando del Gran Santo Domingo y por eso la urgencia de que todos pongamos en nuestra parte para racionar y usar el agua de una manera en que podamos no desperdiciarla para todos cooperar con esta crisis de la sequía. Un total de 11 incendios forestales fueron extinguidos en distintas localidades del país, así lo informa el Ministerio de Medio Ambiente. De acuerdo con el informe más reciente entre las comunidades que fueron afectadas están la Sierra de Neiva en Bauruco, Valle Nuevo en Constanza, Cenoví en San José de las Matas, la Reserva de Ébano Verde y Loma Los Martínez en La Vega y Loma Novillero en Villa Altagracia. Sin embargo, otros siniestros se mantienen en La Vega y también en Monseñor Noel, Barahona y Elías Piña, donde continúan los bomberos tratando de sofocarlos. Sobre los incendios forestales en los haitices, la institución adelantó que articula una incursión estratégica junto al Ministerio de Defensa y otras instituciones para resolverlo, resolverlo al igual que los de El Peaje de Guaraguau, Puerto Escondido de Samana y también en el Pilancón de Monteplata. Con la presencia de varios legisladores de la Cámara de Diputados, mediante resolución reconoció la tarde de este jueves al Colegio Santa Teresita que arriba a sus 92 años de fundación, dedicado a la enseñanza académica de los niños de la ciudad de Santo Domingo y su formación en valores. La iniciativa aprobada en el hemiciclo de la Cámara Baja fue motivada por la labor que ha desarrollado durante casi un siglo el Centro Educativo en favor de los estudiantes. Reitero con firmeza nuestro compromiso de seguir cultivando la patria en sus retornos, de continuar educando con amor y respeto a cada uno de nuestros estudiantes, promoviendo con ánimo y entusiasmo el pensamiento crítico e innovador. El Santa Teresita es la historia de una familia que unida sacó adelante un proyecto con la participación de todos los hermanos y hermanas Roque Martín. La actividad se desarrolló en el Salón Hugo Tolentino Dip del órgano legislativo. Vamos a retomar el tema de los combustibles esta semana con nuestro economista Magin Díaz, pero por primera vez hablemos del gas natural vehicular que ha sido la noticia. Buenas noches Magin, pocas veces se menciona este combustible que utiliza miles de vehículos en nuestro país. ¿Qué es lo que ha pasado en esta semana? Buenas noches, como tú bien dices, la razón por la que se menciona poco, yo creo que son dos. El parque vehículos, el parque vehicular en el país es de más de 5 millones de unidades, de las cuales 3 millones son motocicletas, el resto vehículos, yipetas, vehículos de carga, etc. Y utilizan gas natural alrededor de 15 mil vehículos, o sea que todavía es poco comparado con el parque vehicular que tenemos. Y lo que ha pasado es que el precio ha estado congelado durante 6 años y esta semana ha aumentado 5 pesos por primera vez desde el año 2017 y evidentemente pues eso es noticia. Entonces, tristemente ha coincidido una semana que ha habido algo de escasez, que tengo entendido que se está resolviendo, pero la realidad es que los usuarios del gas natural vehicular pues estaban acostumbrados a que el precio estuviera fijo. Eso es básicamente lo que está pasando. Pero Magín, ¿no es contraproducente subir este precio cuando el mismo gobierno ha dicho que quiere incentivar el uso del gas natural para los vehículos? Yo creo que no es contraproducente. De hecho, el gobierno hace unos meses sacó un fideicomiso con el Banco de Reservas, lo hizo el Ministerio de Industria y Comercio, para incentivar la conversión a gas natural de algunos tipos de vehículos. Es un combustible mucho más limpio que los otros, todavía es mucho más barato aún con este aumento de precios. Y lo que tiene que entender el consumidor es que un gobierno con una crisis internacional de la magnitud que ha ido, que no controla los precios internacionales, o sea, no puede mantener de manera permanente fijo un precio, aún incluso por debajo de sus costos. Puede subsidiar y lo ha hecho, pero llega un momento en que hay que traspasar algo de ese costo al consumidor. Entonces yo creo que es una medida que en realidad es racional, es razonable. El combustible sigue subsidiado y sigue siendo una excelente y tal vez mejor alternativa para los vehículos que otro tipo de combustible. Magín, gracias. Banco Popular, a tu lado siempre. Presenta El Departamento Aeroportuario y el Consulado General del País en Orlando, Florida, anunciaron la implementación en esa ciudad del proyecto Esfuerzo País que busca promover al territorio dominicano como un lugar seguro para la aviación privada no comercial. Este acuerdo que firmamos en el día de hoy se constituye en una de las herramientas fundamentales para promover desde el consulado dominicano aquí en Orlando lo que es nuestro país, lo que es la visión que tenemos nosotros sobre la aviación privada, todas las facilidades que tenemos. Víctor Pichardo resaltó las labores de rehabilitación y reacondicionamiento de los aeropuertos domésticos que actualmente realiza el Departamento Aeroportuario, como es el caso de Cabo Rojo en Pedernales. Vámonos con las cotizaciones. El dólar estadounidense se compra 54,69, bajando para la venta 55,15. Entretanto, el euro aumentó para la compra 58 pesos, para la venta 62 también aumentando. Vamos con las criptomonedas a ver qué sorpresas nos traen hoy. Bajando el bitcóin, 28,238 dólares con 34 centavos. No obstante, el ethereum, 1,806 dólares con 38 centavos. Y el petróleo intermedio de Texas, ahí lo tienen en pantalla, aumentando a 50, no 50, 74 dólares con 46 centavos por barril. Banco Popular, a tu lado siempre, presentó Para este viernes se prevén lluvias contronadas, aisladas y ráfagas de viento. Bienvenido a la lluvia debido a la incidencia de un sistema frontal sobre el territorio dominicano. Así lo informa Meteorología, explicó que las temperaturas seguirán calurosas debido a la radiación solar propia de la época del año. A protegerse con filtro solar. La pregunta de Twitter esta noche dice así. ¿Cree usted que la jueza Kenia Romero acogerá el pedido de 18 meses de prisión preventiva? ¿Qué hace el Ministerio Público para los imputados en la operación Calamar? Vamos a ver qué dice la gente. Carlos David Viales, buenas noches, claro que sí. Los exfuncionarios del PLD o PLDistas se creían que eran dueños del país, acabaron con todas las instituciones del Estado Dominicano y por eso mañana le cantarán 18 meses de prisión preventiva. No estoy tan segura que acaben mañana. Esto va para largo. Joan Fajardo, buenas noches, Alicia. Para la respuesta debemos mirar hacia atrás los casos anteriores, los cuales por lo general los jueces acogen las medidas de coerción para las fuertes acusaciones en contra de los imputados que siempre hace el Ministerio Público. Doctor Elías Corto Real, buenas noches. Alicia, es un caso complejo por la pluralidad de imputados, por eso pensamos que la magistrada debe acoger el pedido del Ministerio Público. Luis Estrella, santiaguero liceísta, campeón a lo sumo domiciliaria. Esa gente tiene arraigo. Y terminamos con Juan Ramón González. De acuerdo a los elementos presentados por el Ministerio Público hay suficiente prueba para dejarlos en la chirola, para que reflexionen un poco más tranquilos de que lo ajeno no debemos empujarlo al bolsillo.